El día de hoy se viene una broma para el que menos se imagina Julio, Julio Le vamos a hacer una broma el día de hoy Al gruñón Ya, se le pasó el tiempo Se le pasó el tiempo Ahí se le equivoqué, lo reconozco Pero porque ya no estás tú así, me traes una tonta No, no le levantas bien En este medio en la casa tienen que ser profesionales Y es que así como los perritos ¿Es un plato? ¿Qué más te duele? No, no es un plato ¿Qué te pasa? ¿Sale niña comprando estas tostaditas? ¿No te da vergüenza o qué? No importa la marca No importa la marca desde que se muera Ya no vuelvas a venir a grabar conmigo ni un tiktok ni nada Así yo no voy a grabar ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Hey, Julio! ¡Julio! Hola, truchitas ¿Ya extrañaban a su pretty boy? Yo sé que sí ¡Truchas! El día de hoy Tiene algo Bueno, una broma Pero antes, truchas, quiero pedir una disculpa a todos ustedes Porque ya tengo ya años Ya me huevo el viejito que no ha subido en un video a mi canal de YouTube Por flojo, por flojo No hay otra razón ¿Se le gana, trucha? ¿No que le ibas a hablar? La verdad, una disculpa Ya vamos a empezarnos a activar por este lado Vamos a poner activos Ahora sí, ahora sí Vamos a participar Nos van a ver más seguido por acá Nos van a ver muy seguido por acá Citlali, Francisco Vamos a ver quién se acopla aquí Así que pues Pero antes de eso Quiero decirles que El día de hoy se viene una broma Para el que menos se imagina ¡Julio! ¡Julio! Vamos a ver una broma el día de hoy Al gruñón Y como pueden ver Tengo a Citlali Mueñez de este lado Y a su pie de compañía Te subo Porque ellos son cómplices de esta broma Julio pues la vamos a hacer creer que Estoy tratando mal a Citlali Estoy tratando las greñas Que le quiero callar Pero no gusta nomás ¿Qué se puede enojar? Ya tengo que ser de tienda Es cierto, es cierto No, se lo va a hacer leve Si se enoja pues también te esperas un otro ¡Ah! Así que truchas Vamos a comenzar con esta broma ¡Huele, Julio! Lo mandé a la tienda Ah, sí, es cierto Fue a la tienda Julio está en la tienda Ahorita no está aquí Vamos a ver que llegue de la tienda Pues a ver si vamos a comenzar con la broma ¡Venga! Vamos a comenzar con la broma ¡Yi! Bueno Ya tenemos aquí La primera cámara Oculta Ahorita antes de que llegue Julio vamos a conectar Otra cámara de este lado Ok Truchas Ya pusimos la otra cámara También que es esta Ya en los momentos Va a llegar Julio Sumo ya está listo Aquí en su lugar Si usted ya sabe ¡Ay! ¡Qué raro ya de la neta! Ya sabe que no está más ¡Clari! ¿Por qué? ¡Clari! ¡Aquí no está nada! Es práctico Es sencillo Vamos a empezar con mi mano Con la patita así Ya después es... Ya fue Así ¿Dónde lo vas a hacer? Ah ok O que sí Así 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 Pero lo primero es Es la patita así Así Y después así Claro Ah no es así Pero es que es para abajo Y luego la punta No a mí Estoy diciendo que a mí Apúntame a mí Pero así 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 ¿Qué no es así? No Primero la punta es a mí Yo pensé que era primero así Y luego así Ahora la patita La patita Más para arriba Más para arriba Así Clari Estoy diciendo más para arriba Porque esto lo está haciendo aquí Pero apúntate Este cumbre de gritón Clicita 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 Por favor Pero no puedo borrar Así Así Y luego así Más Más movimientos Más movimientos Sí Ándale Y luego así Más así Más así Y luego así Hace abajo Hace abajo Hace abajo Hace abajo Hace abajo Vamos a tratar de hacerlo A ver Y Mira, mira Le estoy diciendo Que más para arriba Por Dios Y esto Trucha ¿Y por eso grita? No, no le levanta a mí Y por eso grita No, no No, pero no Estás viendo que no está Cuchando lo bien Tiene que ser profesional Uno Cuidado Pero te aceleras ¿Cómo puedes hacer? Es la primera vez que veo Otra vez entonces Ay no Pues que ya tengo como 10 Estás diciendo Lo mismo Por la patita Escucha Pues sí Aparte es la primera vez que veo yo Yo siempre he dicho La primera vez tiene que salir bien Porque supone que es profesional Ustedes entran Que me encanta Yo diré que ver es Ay no Pues entonces No grabes conmigo Entonces Si quieres O sea Que yo sepa Si te fijas en el audio Primero va así Y luego le hacen así Pero así Pero tiene que levantar Pues la patita La patita Ay a ver Pues corre Pues corre A dos Ahí va Tienes que agarrarle el rollo No me equivoqué Le hice así No me equivoqué No me equivoqué Pues si es que no estás viendo También tú Pues hagamos otro Hagamos otro No lo graben Pues te me da coraje No Tiene que estar gritando No Tiene que ser esa fuerza Porque ya Ya lo ensayamos Como 10 veces Pero me dijiste Que grabara contigo No para que vinieras Estarme regañando Te pasas Denme paciencia Yo no estoy tan profesional Como tú Pues si Pero con 10 veces Levanta la pata Levanta la pata Ay Dios A ver Vuelvelo a poner No me vienes así Julio Vuelve Como te ponen Nomás Por f*** Ya hijo Nomás voy a grabar Vamos Ahí ya lo hizo bien Ya ve Y luego así Mira se le pasó el tiempo Se le pasó el tiempo Ahí se me equivoqué Lo reconozco Pero porque ya me estás tú Así Me traes tus tontas No entiendo Ya lo grabé Ya lo grabé Ya lo grabé Otra cosa mejor Otro video Tiene que salir ese video ¿Y qué hago? No quiero No quiero No quiero Pues entonces no grabamos Pues no se puede grabar Pues no grabo No grabo Pues entonces ve y graba Con otra persona Pues o sea Así no está bien O sea ¿Te enojas? A ver hazlo tú solo Pues ya lo hice solo A ver hazlo tú solo Te quiero ver Ya lo enseñé como cinco veces Ya lo enseñé como cinco veces Y no agarra el rollo Yo lo hice igual No es que no está bien Es que yo no soy tan profesional como tú Y yo según yo levanté el pie bien Igual normal O sea Lo estaba haciendo igual que ahí No sé a qué te refieres Como que ya no vas a hacer nada ahora No pues es que Es lo mismo que siempre le digo Que haga las primeras cosas Y no lo hace bien Tú ya toda la mañana Ensayando y todo Para que salgas con eso Salió bien Enséngaselo el clip Para que veas Mira a ver ¿Te te hace mal? Mira La verdad Se te hace mal Y la pierna ¿Cómo la pierna? No la está levantando No la está levantando Si te da No la está levantando Ponle que no la levante mucho Pero para que te pones así tan agresivo No, 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 no Se ponió el exivo ¿Quieres ceviche, jajaja? ¿Tú quieres ceviche, no? ¿Puedes poner a su palita? ¿Te hago ceviche, jajaja? ¿También? ¿Te vas a poner a margar? Por favor Oye, de pilón Ceviche, por favor Es de pilón Que me está cagando Pues si usted la está cagando ¿Y yo qué? Güey, güey Güey, güey Es que tú sabes que las cosas son profesionales En este medio Las cosas tienen que ser profesionales ¿En la mesa? ¿En la mesa? Donde sea Si te en la mesa ¿Por qué? No le hagas caso Si te pones la médica en la nueva casa, si quieres grabar la gabe, si quieres comer, comas. No, no. Sigue todavía. Me tiene estresado usted. De pino, te voy a dar ceviche y todo te pones con tus papachos. Yo lo voy a grabar con él. El culo ya no quiere que grabe contigo. Ya no voy a grabar ni modo, lo siento mucho. ¿Cómo se pone? Era mucho. ¿Era el niño? No va bien de las cosas. Yo lo estoy aventando, yo lo estoy aventando. Yo no sé por qué te pones así. Yo todavía hice ceviche y todo para recibirlos y todo. Entonces ya no vamos a grabar. No se me hace mal a mi lecucha. No te enojes por cualquier cosita. Tienes que sacar contenido que valga la pena que viniste. Y es que así como los perritos. Un plato. No, 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 no. Es un plato. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, oye? ¿Cómo que con los perritos? Quiero un plato. Cada uno. Ya, levántate por él si quieres. Ahí está, amigo. Con gusto. No, no. Yo no paro de ver el video. Yo no entiendo. No, no paro de ver la pista. Ay, me dice. Vía, vía. Te enfados, joder. En la noche. ¿Ya lo grabas conmigo tú ya? También no deben estarme gritando tanto. Ya, güey. Pálmate. Es que tienes que decirle para que agarre esto, pues. El ritmo. Están gritándole, güey. Pues es que así se entiende la dinamita. Así se entiende apenas, pues. Oye, pues ni que fuera animal para entender a gritos. Eso, pero, pues. Dios. Ya cállate, mi chaja. ¿Qué te pasa, pues? ¿Qué tienes hoy? No sé qué le pasa. Yo de pilón también atendiéndote. Sí. Pero aquí está media, amiga. Toma algo que quiere servir. ¿Cómo? Una poquita. No sé. Ay, Dios de mi vida. Te dije, por favor. Por favor. Te manda algo. No. No, 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 no. No. esp calmando. Si pero también ese, wey. Es que se quiere meter también. Nomás, wey, estás gritando a mi mamá, wey. Pues sí, pero tú también debes perder. Ay, what do you understand? Ya, hijo, ya no le demas. Ya no. Ya no pierdes. Ya lo que quieres. Que coma y ya. Terminar con esta grabación. Ya no tiene caso estar grabándose. Ser danger con este planeta. Tómatele fresco. ¿Cómo que vendo? No, que capaz de que se lo estás perdiendo. No, no. Escucha. Dame unary ello. No, no. Está bien así, hombre. Ya, ya, ya me enfadaste. Pero fíjese también usted. No, 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 no atiende bien. No quiere hacer los videos bien. No quiere hacer nada bien. Entonces, ¿cómo va a parar esto? Cálmate. 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 ¿Cómo que no atiende bien ni nada? No está teniendo bien nada. Oye, pues si no te dice bicho y reflejo, ¿qué más quieren que te atienda uno bien? Es que todo el problema de esto es el video. Porque uno agarró bien la... Pero se lo grabamos bien, lo grabamos bien. También el ceviche, ahora la coca, malícala. Pues entonces, ¿qué? Bórralo, bórralo, pues. Bórralo. Si quieres, haganlo otra vez, pero cálmate. No, pues a mí también me gustaría que... Ya te quité esto porque no, no, no. ¿No lo vas a querer? No, pues la coca ya del lado de Pato me lo está quitando. Debería que se lo... Por eso, pero... Si quieres, comas. Si no hay tiempo, se me va a dejar. Pues últimamente... Si quieres, come el bien, si no, no. No se está comiendo nada y está alfagando que le digo un poquito. Pues es que me dio un poquito, así la vi. Manche, imagínate. ¿Quieres que te dé más? Se me viene la gente en las redes sociales que me da esto, esto a mí. ¿Dónde da acá esto? Aquí hay un Oxxo, puedes ir y comprar. No, con luego las tostaditas, ¿no? ¿Aquí tienen las tostadas? Mira, no tiene ni marca. ¿Qué es esto? Ay, ¿y qué? ¿Te vas a comer la marca o qué? Bueno, manche. ¿Qué tostaditas paren de papel, Iván? Si no te la comas, güey. ¿O no estás viendo, supuestamente? No, pues. ¿Cómo estás haciendo si tal y si tal y niña comprando estas tostaditas? ¿No te da vergüenza o qué? No importa la marca, no importa la marca desde que te juegas. Ya no vuelvas a venir a grabar conmigo ni un TikTok ni nada, ¿eh? Así que no voy a grabar. Así que no voy a grabar. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Nos te venga! ¡Ey, Julio! ¡Julio! ¡Ey! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma, es broma! ¡Es broma! ¡Es una broma! ¡Eso está broma! ¡Eso está broma! Julio, ¿qué pasó? Es una broma. ¡Eso está broma! ¿Por qué era una broma? Si era una broma, ya lo habíamos dicho en principio Ay, la amistad va No te voy a defender ya nunca Es que me tengo que hacer como que lo que no sabía porque me va a madrear a mí también Cruchita, ya iba a decir que no estaba de acuerdo porque se levantó el gallo giro y la veló Ay, no, Dios mío No manches Hermano No, mi amada Está la cámara corta, güey Es que nos viene como los de papas, güey Creo que sí me pasó un poquito con esta broma Un poco no, 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 no Él estaba entrando, él también estaba de... Yo solamente te defendí Le estaba metiendo candela a la lucha Luchas, denle like a este video si les gustó Julito, perdóname, güey Perdón, güey, perdón Ay, no Quiero decirte, Julito, que todos estamos de acuerdo No te voy a defender ya Oye, Trucho, pero te pasaste, la neta Sí, sí Pero era parte de él, ¿no? El zumo también se veía como que me quería El zumo por dentro se veía como que Se te está pasando, güey No, 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 no Y bueno, Truchas, gracias, espero que les haya gustado esta broma Hacerle like si fue así Y comenten aquí abajito si quieren otro video por aquí Y pues, Julito, ¿cómo se siente, güey? No, 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 no te las vas a pagar Se los vemos en un próximo video Bye